Buenos días, tengan todos. En el mundo de hoy, desde la educación y la atención a la salud, hasta la industria, el comercio, el transporte y los servicios se ven beneficiados por la progresiva participación de las nuevas tecnologías. Y estas también ofrecen grandes posibilidades para que los Estados mejoren la gestión pública. En este sentido, el Gobierno Dominicano ha iniciado, a través de República Digital, el camino de la transformación digital de todo el Estado, impulsando la transformación del país para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. República Digital es uno de los programas más amplios e inclusivos que haya iniciado gobierno alguno en nuestra nación. Un programa que ya está transformando la educación, la salud, la administración pública y las oportunidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Uno de los objetivos fundamentales es cerrar la brecha tecnológica. Esa que separa a los que tienen a su disposición las nuevas tecnologías y las utilizan en casi todas las actividades diarias, de aquellos que ni las conocen o que apenas usan un teléfono móvil. Pero cerrar la brecha tecnológica implica también cerrar la brecha de género. Por eso ponemos especial atención en formar y capacitar a las mujeres para que se beneficien de estas tecnologías tanto en su vida personal como en la profesional. Por un lado, en nuestro país, las mujeres son la mayoría de la matrícula de educación superior, pero en las carreras relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, las TIC constituyen poco más del 20%. Por eso es que el Ministerio de la Presidencia auspicia eventos como este taller para fortalecer los conocimientos de las mujeres dedicadas a las TIC, específicamente en materia de ciberseguridad. Este taller es una iniciativa de la Organización de Estados Americanos y la empresa Tren Micro, con el apoyo del Gobierno de Canadá, a quienes agradecemos por permitirnos impartirlo en el país. Amigos y amigas, como ustedes saben, la ciberseguridad es esencial a medida que cada vez hacemos más trámites, compras y comunicaciones de todo tipo a través de Internet. Por ello, se requiere de un entorno digital más seguro, a través del cual podamos realizar transacciones electrónicas más confiables. En esta dirección, el programa República Digital trabaja de manera transversal con el eje de ciberseguridad, ya que es imprescindible proteger los datos de las personas, de las empresas privadas y de las entidades estatales. Precisamente por eso, el pasado mes de julio se emitió el decreto 230-18 que crea la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Además, muy pronto pondremos en marcha el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos que responderá a las incidencias y amenazas que enfrentan tanto los organismos públicos como privados. Y en la Estrategia de Ciberseguridad, también estamos haciendo énfasis en el cierre de la brecha de género. Necesitamos que las mujeres se empoderen de estas herramientas, tanto para su propia seguridad como para aportar su perspectiva y su experiencia a la lucha por un Internet más seguro para todos. Y en ese tenor, les deseo a todas las participantes una muy productiva jornada de trabajo. Aquí están con nosotros muchas mujeres de todo el país, tanto del sector público como privado, que hoy empezarán este taller para aumentar sus conocimientos en este tema. Una felicitación para todas ellas por su dedicación y su compromiso. Estoy seguro de que aprovecharán los conocimientos y experiencias que les serán compartidos en este taller. Les exhorto a que continúen desarrollándose para fortalecer la ciberseguridad en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.